Como Manuel Jesús Sandoval, de 66 años de edad, fue identificada la persona que se quitó la vida al interior de su domicilio a eso de las 15 horas de este domingo. El cuerpo fue periciado por efectivos de la Policía de Investigaciones de Angol, quienes descartaron la participación de terceras personas en el deceso de esta persona. Colegas de la Vigrina Angol concurrieron a un sitio de suceso, en un domicilio particular, donde encontraron falleció una persona de 66 años. Ya al reconocimiento externo no presentaba lesiones de atribuidad de terceras personas, no obstante, la causa probable de muerte fue asfixia por ahurcamiento de tipo suicida. Ya esta persona venía padeciendo de un síndrome de depresión desde hace un tiempo a la fecha, había manifestado que iba a quitarse la vida, lo que se concretó el día de ayer en el transcurso de la tarde, y fue encontrado por familiares al interior de su domicilio. ¿Dejó alguna carta, algo relacionado con el deceso? Nada con respecto a eso, solamente que se quería quitar la vida, se quería quitar la vida hace un buen tiempo, lo concretó el día de ayer. Problemas de índole sentimental. Este es el segundo caso de suicidio por el método de ahurcamiento en poco menos de un mes en la comuna de Coyipulli.